El 13 de mayo de 1521 comienza el sitio de México Tenochtitlán y una de las primeras acciones que toman los españoles es cortar el acueducto que lleva agua dulce desde Chapultepec hasta la capital mexica. Y es que no hay que olvidar que si bien la gran ciudad está erigida, sobre un lago son aguas salobres. Muy pronto comenzarán a surcar el lago los bergantines construidos por Hernán Cortés. Ciertamente había una superioridad técnica del armamento de los españoles. La pólvora, las ballestas, los caballos, las espadas y las armaduras de hierro. Y por supuesto los barcos de vela. Pero no hay que olvidar un factor esencial, la alianza con otros pueblos mesoamericanos. El historiador Federico Navarrete ha hecho notar como en ocasiones tenemos una visión quizás sesgada de la conquista. Es la caída de México Tenochtitlán según Díaz del Castillo y Hernán Cortés. Y claro, lo que ellos querían enfatizar era su protagonismo para llevarse toda la gloria frente al rey de España, sin darle el peso específico y el lugar a los aliados, especialmente las caltecas, en la toma y destrucción de la gran ciudad México Tenochtitlán. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.